¡Bernardín! ¡Bernardín! ¡Oh, Bernardín! ¡Oh, Bernardín! ¡Bernardín! ¡Linda flor que nació para querer y para lo que será mi pobre vida! ¡Oh, Bernardín! ¡Oh, Bernardín! ¡Oh, Bernardín! Por la noche, sí, por el día, no hay un momento que no necesite de tu amor. ¡Sí, Bernardín! ¡Bernardín! 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 ¡Sí, sí, es Bernardín! ¡Bernardín! 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 Gracias por ver el video.